Aquí es Manhattan, segunda avenida y 13 calle, 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 Están las máquinas donde venden los tickets para los buses. Las máquinas donde venden los tickets para los buses. Aquí vamos por la Festa de Strix, este es el China, este es el barrio chino, aquí en Nueva York, el barrio chino, Canal de Strix, la Canal de Strix, la Canal de Strix. Este es el barrio chino. Este es el barrio chino. Este es el barrio. Este es el Chinatown. Este es el barrio. Este es el Chinatown. Este es el barrio chino. Está todo bien, gracias a Dios. Está todo bien, gracias a Dios, aquí, bendecido, del bus, el bus que viene del centro de Manhattan. Está todo bien, gracias a Dios, bendecido. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde, amén, gloria a Dios, bendiciones, amén.